Pues venimos cinco y somos de Cantabria, de Laredo. Nos gustan mucho las motos, solemos ir a casi todos los circuitos y pues hemos elegido esto porque también nos pilla cerca, el más cerca. Mira, venimos de Santander, hemos venido el viernes, somos cuatro amigos. Yo no he venido a las motos nunca y por vivir la experiencia y la verdad que muy bien. Una cosa es verlo por la tele, que ves que van rápido, pero te sientas allí y dices, me cago en ti, es que es una pasada, auténtico. Y lo que mueve esto, hemos alucinado. Ayer hemos estado en Alcañiz, hemos ido con la autocaravana, hemos pasado la noche allí y nos hemos venido por la mañana aquí y la verdad que es una experiencia para vivir en la vida. Pues mira, somos cuatro, tenéis ahí uno durmiendo si lo queréis grabar, está bien majo, ahí lo tenéis. Y venimos de Madrid, aquí a dar una vueltecilla por aquí por Teruel y a ver las motos un rato. Está chulo esto, no habíamos venido nunca y está bonito. Bueno, pues venimos de Navarra, llegamos el jueves y bueno, pues a pasarlo bien, las motos están muy bien, Alcañiz, la fiesta mucho mejor y mañana veremos las carreras, a ver qué tal se dan. Bueno, pues yo soy de Rossi, algunos son de Pedrosa y otros pues, pues bueno, al que gane, como se suele decir. Pero bueno, la cosa es disfrutar de la carrera y que gane el mejor. Seremos diez, hemos venido de Bilbao, bueno, de Yodio, a Lava, cerca de Bilbao. Y nos va a pasar el fin de semana, como todos los años. Pues el ambiente que hay, la fiesta, al final los moteros somos como somos, siempre nos reunimos a tope y eso es lo que nos gusta, el buen rollo. Sí, aquí hay de todos, hay de Valentino, hay de Márquez, de Dovizioso, de todos. Pero lo que nos gusta son las buenas carreras. Buenas tardes, somos un grupo de Sevilla, a ras de suelo Sevilla, estamos en Facebook, estamos en las redes sociales. Hemos venido, empezamos con una ruta solidaria de Donando Sangre, recogiendo por varios pueblos, haciendo la ruta, recogiendo motoristas para ir a Donar Sangre, a Arviendes Rocío, que es el centro oficial de Donación de Sangre. Y esto pues nos ha ido animando, nos hemos ido conociendo y hemos ido haciendo un grupo al que al final acabamos yendo a todos los circuitos. Nosotros en principio, es una ruta de 800 kilómetros. Tenemos que ser sinceros, algunos venimos en carro, con la moto en el carro, porque 800 kilómetros en la moto es duro. Pero bueno, lo interesante es venir aquí, al pueblo, al lago, hay un montón de movida aquí en Arcañí, es un sitio muy bueno para venir. Bien, según lo previsto, la verdad es que es una suerte, porque el tiempo acompaña también, y el público y la organización, tanto el circuito como municipal, todo bien. Alrededor de 400 personas entre los bungalows y caravanas, autocaravanas, tiendas de campaña y albergue que tenemos, alrededor de 400.